Bienvenidos a Cine Números, soy Jonathan Slui En Cine Números te regalamos una semana de terror Las 10 mejores películas de terror en Amazon Prime Video México Así que, sin más preámbulo, empecemos Comenzamos con una producción notablemente británica en el número 10 Goat Stories Se trata de la adaptación cinematográfica de una exitosa obra de teatro Que cuenta con guión y dirección de los mismos responsables de dicha puesta en escena Esta cinta toma forma a partir de tres subtramas que derivan en una trama principal Que tiene como hilo conductor a un profesor con un tormentoso pasado familiar Que se dedica a mostrar supuestos casos sobrenaturales Para desenmascarar a videntes y psíquicos que son un fraude Esta película nos hace testigos de cómo un hombre escéptico Se ve obligado a convertirse en creyente de lo sobrenatural Y presenta un giro inesperado que lo cambia todo Para entregarnos una experiencia delirante Con buenas dosis de sustos que no son gratuitos Debido a que no se recurre a trucos fáciles Que tanto encontramos en la mayoría de las películas de terror Entiéndase que no es solo que de repente se suba el volumen O se introduzca de la nada una imagen Para provocar la exaltación inmediata Aquí el miedo es genuino y generado a partir de una atmósfera Cargada de tensión que se ayuda del drama Acompañado de mucho suspenso En resumen se trata de una historia muy bien contada y diferente Que logra asustarte efectivamente En el puesto 9 traemos un clásico del cine de terror ochentero La delirante y entretenida Un hombre lobo americano en Londres Lo que comienza como un viaje vacacional por Europa Para dos jóvenes aventureros estadounidenses Se convierte en una pesadilla de oscuridad y muerte A partir de su desafortunado encuentro con una bestia sedienta de sangre Las personas asesinadas por esta criatura Se transforman en muertos vivientes que vagan eternamente Y quienes sobreviven son maldecidos Se trata de una película obligada para todo fan del terror Y al verla es fácil entender por qué fue la causante de que la academia Incorporara oficialmente la categoría de mejor maquillaje a los premios Oscar Pues esas escenas de transformación del hombre lobo son de lo mejor Desde lo más profundo de la retorcida mente del director James Wan Llega en el número 8 La noche del demonio Primera entrega de una saga de terror bastante redituable Que comenzó con la historia de una familia que cae víctima de misteriosos fenómenos paranormales Tras mudarse a su nuevo hogar Cuando uno de los niños entra en estado de coma Como resultado de un trágico accidente Aquí encontramos presencias demoníacas Posesiones y proyecciones astrales En lo que resulta una intensa montaña rusa de emociones Que nos lleva a lo largo de diversos momentos perturbadores Es un filme que supo darle la vuelta a una situación Que ha sido presentada en la pantalla varias veces Para tornarla más interesante y macabra En el lugar 7 está Midsommar Una de las mejores películas de folk horror que se han hecho hasta ahora Y que ayuda a quitarnos el estigma de temerle a la oscuridad Demostrando que también a plena luz del día puede tener lugar el terror Un grupo de amigos llega a un pequeño pueblo en Suecia Durante la celebración de un festival que se lleva a cabo cada 90 años Y en el que se realizan rituales paganos violentos e inquietantes Ahí suceden cosas muy extrañas Y de un momento a otro La aparente felicidad de los lugareños Se torna en un infierno que volvería loco a cualquiera Esta cinta es un estudio de la conducta humana Ante situaciones extremas Además de ser una historia de terror Que cuenta con momentos perturbadores de verdad Sobresale al mostrar la complejidad de las relaciones sentimentales Y lo difícil que es terminarlas a pesar de que sea lo más adecuado Es un relato sobre el rompimiento necesario Que no llega por temor a las consecuencias Normalmente las películas de terror hacen que le temas a la oscuridad Pero Midsommar hace que le temas a la luz del día En el número 6 encontramos una de las películas más aterradoras de los últimos años Sinister Ellison es un periodista que escribe sobre crímenes célebres Y para hacer un mejor trabajo Se muda con su familia constantemente Para vivir en los lugares donde suceden los perturbadores sucesos que investiga Una de esas investigaciones lo lleva a una casa En la que una familia completa fue asesinada Y ahí descubrirá a una entidad sobrenatural Que todavía se encuentra presente en dicho lugar Lo cual resulta en algo bastante malo para la familia recién llegada Este título cuenta con escenas capaces de poner nervioso a cualquiera Que capturan tu atención por completo y te hacen saltar por momentos Además de causarte un temor constante Cumple con su cometido de generar miedo Mientras cuenta una historia bien estructurada ¿Ya te suscribiste a esta página? Activa las notificaciones En el lugar 5 está El proyecto de la bruja de Blair Una película que se hizo viral antes de la era de las redes sociales Y que llegó a las salas de cine en 1999 Para asustar a una generación completa Y cambiar un poco las reglas establecidas Hasta ese momento en el cine de terror Presentado como un falso documental Vemos lo que pasa durante el viaje a un bosque de tres estudiantes de cine Cuya tesis sería un proyecto sobre la leyenda de la bruja de Blair Una mujer acusada de brujería Que fue asesinada en 1785 Y a la que se le atribuyen hechos sobrenaturales Que habían ocurrido durante los últimos 200 años En la zona en la que habitaba Los protagonistas van pasando del escepticismo al miedo Por distintas etapas Es fácil comprender lo que sienten Y cuando se sumergen en la desesperación El espectador se sumerge de la misma forma Quedando como un testigo que no puede hacer nada para salvarlos El número 4 es para otro clásico del cine de terror Suspiria de Darío Argento Una joven ingresa a una exclusiva academia de baile La misma noche en la que asesinan a una de las alumnas Y a partir de ese momento Su estancia en ese lugar se va convirtiendo en una verdadera pesadilla Esta perturbadora película sobre brujas Cuenta con un estilo visual único Y cuidadosamente estilizado Gracias al cual el horror mostrado en cada escena Es contrastado con una notable y colorida belleza Es una cinta con un toque único Y una historia que asusta a cualquiera Ha llegado el momento de revisar el top 3 Para el puesto 3 tenemos a Noche de Brujas Sí, Halloween de John Carpenter Película precursora del slasher Uno de los subgéneros cinematográficos del cine de terror Más populares y más explotados hasta ahora También se trata de la cinta que nos regaló a Michael Myers Celebre asesino del cine y uno de los personajes cinematográficos Que más pesadillas ha provocado Gracias a su espeluznante apariencia e infames acciones Durante una noche de Halloween Un niño de 6 años llamado Michael Asesina a su familia con un cuchillo Y es internado en un hospital psiquiátrico Del que escapa 15 años después En la víspera de Halloween Para regresar a su pueblo natal Y cometer una serie de brutales asesinatos Esta entrega marcó el inicio De una popular franquicia cinematográfica Que nos ha hecho tenerle miedo a la noche de brujas En el número 2 está La morgue Película que confirma algo en lo que seguramente muchos hemos pensado Que trabajar en una morgue debe ser una de las peores cosas del mundo Y una que da mucho miedo Cuando el cuerpo de una mujer sin identificar Llega a una morgue para ser analizado Los responsables de estudiarlo Terminan siendo víctimas de una maldad producto de la brujería Entre escenas llenas de suspenso Sucesos escalofriantes e imágenes aterradoras Somos testigos de lo que sucede con dos personas Que solo hacen su trabajo sin imaginarse El tenebroso destino que tendrán Y como espectadores nos convertimos en meros testigos Del horror que viven Antes de tener muertes macabras Y el número 1 de este top Es para El legado del diablo Una de esas películas que al terminar de verlas Quedas tan impresionado Que simplemente no sabes como reaccionar Cinta que de manera original y perturbadora Muestra lo dramáticas que pueden llegar a ser Las relaciones familiares Cosas extrañas comienzan a suceder en el hogar de los Graham Tras la muerte de la abuela y matriarca de la familia Quien hereda su casa a su hija Annie Una galerista casada y con dos hijos Quien no tuvo una infancia feliz junto a su madre Y piensa inocentemente que la muerte de esta Puede hacer que las cosas mejoren Si, así de mal era la relación con su mamá Mientras tanto, la hija menor de la familia Comienza a ver figuras fantasmales Que también aparecen ante su hermano Y todos sabemos que esas apariciones Solo pueden traer cosas malas Como sabemos que 10 no son suficientes Tenemos una mención honorífica Para la noche de la expiación La primera entrega de una franquicia perversa Y violenta Que ha llegado por igual Tanto al cine como a la televisión Mostrando lo que sucede En una realidad que no se siente lejana En la que una vez al año Hay una noche en la que todos los crímenes son legales Incluyendo el asesinato Lo que permite a los ciudadanos Sacar todo el estrés y la frustración Que llevan dentro Mientras matan y crean caos Sin tener que pagar las consecuencias Por sus acciones En esta película vemos lo que pasa Con una familia acomodada Durante una noche de la expiación Convirtiéndose en el blanco De un grupo de asesinos de clase alta Que quieren hacer válido su derecho Constitucional a matar sin recibir castigo Y limpiando las calles De las personas que en su opinión No valen lo mismo que ellos Uy, que patriotas Yo soy Jonathan Slui No olvides seguirme en Twitter Como arroba Jonathan Slui Recuerda darnos manita arriba Y compartir este video con todos tus amigos Porque el terror no solo se vive en Halloween O día de muertos En Cine Números Te regalamos una semana De terror Nos vemos pronto en una nueva lista de Cine Números Cine Números Cine Números Cine Números